Bienvenidos, estamos aquí en la Iglesia Santo Domingo, también conocida como la Iglesia Basílica, menor Nuestra Señora del Rosario. Esta iglesia, como verán ustedes atrás mío, con una fachada neoclásica, con muchos detalles italianizantes en el cual todas las columnas que nos van a acompañar durante todo el paseo nos van a ver, indican que son una de las iglesias más lindas que tiene el norte argentino. La Orden Dominica llegó a Tucumán alrededor de 1785 y esta iglesia se empezó a construir en 1863. En un momento, en un cambio, iba a hacer una iglesia, una sola nave, y decidieron hacer una iglesia de tres naves que le dieron la obra al arquitecto Nicolás Canepa. El 5 de octubre de 1884 se inauguró esta iglesia y el fray Ángel María Guadrón dio el discurso inaugural. Atrás mío van a tener el altar y el sagrado corazón a mano derecha. El altar de la iglesia de Santo Domingo tiene una particularidad que no lo tienen las distintas iglesias de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Es un altar circular. Está un altar adelantado en el cual permite que en la parte de atrás estén los asientos de lo que era la parte del coro, más allá del balcón que tiene la misma iglesia. Encontramos la imagen de San José y el Niño. Esta imagen data del siglo XIX y pertenece a la escuela española. Escuela la cual nos va a acompañar durante todo el recorrido que nosotros tengamos en esta iglesia. Atrás mío se encuentra una de las imágenes más importantes de esta iglesia, que es la imagen de Santo Tomás de Aquino, también de la escuela española traída en el siglo XIX. El convento que quedó adosado a la zona norte de la iglesia pertenece hoy a lo que es la Universidad Norte Santo Tomás de Aquino, una de las cuatro universidades que hay en nuestra provincia. La imagen del Cristo yacente es una escultura colonial del Alto Perú del siglo XVIII. La imagen de Nuestra Señora del Rosario data del siglo XVI y es una de las características más trascendentales que tiene esta iglesia. Además de darle el nombre a la basílica, también está totalmente vestida. Una característica de las imágenes de esa época. El antiguo piano de viento, que hasta hoy está en uso, es uno de los elementos más importantes de la iglesia. Tengamos en cuenta que la iglesia de Santo Domingo tiene una acústica privilegiada que la convierte en una de las mejores del país en este sentido. En 1942, el Papa Pío XII nombró a la iglesia de Santo Domingo con el título de Basílica Menor y fue la primera iglesia en nuestra provincia en obtener esta distinción. Te invitamos a que conozcas más de nuestra historia en todos los rincones de nuestra provincia. ¡Suscríbete al canal!